El día de mañana llegará una de las actualizaciones, por no decir la actualización, más esperada de todo el año Ya que llegará el evento de Halloween, en el cual tendremos la nueva marca de Konisek Obviamente es mentira, bro, no vayan a empezar en los comentarios Oh my god, Jesus había dicho de que iba a llegar Konisek y no llegó, me estafaron Pero panas, antes de seguir con el video del día de hoy Te quería informar de que ya están a la venta las nuevas membresías del canal Que las puedes encontrar la número 1 como zapito miembro Estos son los beneficios Y si la quieres comprar, obviamente te lo agradecería muchísimo Si es que la llegas a comprar, para reclamar todos los beneficios es necesario que te unas a mi servidor de Discord El link va a estar en la descripción de este video Aprovecho para saludar a todos los miembros del canal que han comprado su membresía A Emilia con 8 meses A Leotzer con 6 meses Odebrecht con 4 meses Nicolás Ruiz con 3 meses Y Jona con 4 días Verda, muchas gracias a los panas que compran las membresías del canal También recuerden dejarle su like y suscribirse al canal Para que no se pierdan ningún video o directo de Drive the Empire Ya que el día de mañana estaremos reaccionando y completando el nuevo evento de Halloween Así que si no te lo quieres perder ¡Suscríbete! Y ahora si sigamos con la información de esta actualización Y pues bueno sapos, ya está confirmado el evento de Halloween Ustedes me dirán, bro, y las pruebas Bro, estás viendo esto que tengo en mi mano Y si, va a ser el nuevo mapa de Halloween que saldrá en este evento Ya que como saben por lo general en los eventos de Halloween En este tipo de carpas de circo que la verdad se ve bastante épica Por lo general es donde ponen las recompensas Como autos, camuflajes, rines, UGCs, lo que sea También como pueden ver aquí hay fotos más detalladas del circo Se puede ver una especie de hombre reno Que a mi me parece que ya lo había visto anteriormente en otros eventos de Halloween Más a fondo en la primera imagen que les mostré Se ve una especie de ovni Que no sé si va a ser una de las recompensas para el evento Que yo creería que es bastante probable Y también se ve una especie de camión En el cual se ve un anuncio Así que ya veremos cuáles serán las recompensas En la misma imagen que les mostré Al fondo en la carpa de la recompensa se ve un huevo dorado Cada vez que sale un huevo de estos dorado Significa que tendremos una nueva licencia O por lo general significa eso La gente está diciendo que probablemente salga la marca Conisec Ya que yo siento que es la más relacionada con Halloween Ya que uno de los logos de Conisec es un fantasma Fanas, díganme qué opinan de lo nuevo que vendrá mañana en la nueva actualización Los estaré leyendo en la caja de comentarios No se les vaya a olvidar que el día de mañana estaré en directo reaccionando a esta actualización Así que no se les olvide suscribirse La verdad es que los eventos de Halloween en Drive y Empire casi nunca decepcionan El único que ha llegado a decepcionar fue el del año pasado Ya que el año pasado tuvimos modelos de China Así que panas, nos estaremos viendo el día de mañana en esta nueva actualización Y ahora sí recuerden que yo soy Jesus Y nos vemos hasta la próxima Adiós Suscríbete